Música Al noroccidente de Colombia, en medio de un paisaje montañoso propio de la región andina colombiana, se encuentra una urbe conocida como la segunda ciudad del país por su importante actividad industrial y comercial. Crónica de Viajes llega hoy hasta la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia. Allí nos encontraremos con Yulex y nuestra cronista invitada, quien nos acompañará en un recorrido por la zona de impacto de Colciencias. Despertar en esta bella ciudad, sentir el carisma de su gente, disfrutar de los diversos climas perfectos para compartir ratos agradables al lado de nuestros amigos y familiares en lugares como estos que Medellín nos ofrece. Me encuentro en el Parque Metropolitano Cerro El Volador, excelente vista, perfecto para venir a vivir la vida silvestre y hacer ejercicio al aire libre. Me encuentro en el Museo de Arte Moderno, un lugar que ofrece charlas, talleres creativos, exposiciones, proyecciones audiovisuales, entre otras, actividades cargadas de mucho arte, cultura y conocimiento para que vengan y compartan con sus amigos y familiares. Me encuentro en el Museo El Castillo, un lugar que hace parte de la cultura de Medellín. Nos ofrecen visitas guiadas, charlas, exposiciones, para que vengan y disfruten con todos sus amigos y familiares. Esto hace que me enamore día a día de Medellín, una ciudad con muchas oportunidades y llena de personas alegres y emprendedoras. Me pregunto, ¿qué se está haciendo en Medellín en investigación? Para mí un dispensador de frutas y verduras es como un armario que utilizamos para almacenar la fruta y la verdura, para que se conserve en buen estado y siempre fresca para el cliente. Es el medio por el cual utilizamos para que la fruta y la verdura estén más frescas para el consumo de nuestros usuarios. Tiene que ver mucho con los dispensadores de gaseosas, donde vamos a encontrar un producto óptimo en adecuadas condiciones. Debe ser un sistema integrado que tenga dispositivos que le ayude a uno a escoger de manera apropiada la fruta o la verdura que desea en el momento. Es un elemento que está ahí a la espera de ser atendido por mí para que éste me pueda entregar aquello que yo deseo, conservándolo en unas buenas condiciones de higiene y medioambientales o algo así, para que encuentre las últimas condiciones para mi consumo. Según la Organización Mundial de la Salud, año tras año miles de millones de personas sufren uno o más episodios de enfermedades de transmisión alimentaria, sin llegar nunca a saber que han sido causados por algún tipo de comida. Cuando una fruta sometida a la constante manipulación puede acumular residuos orgánicos y sustancias tóxicas en su superficie, ocasionando que la fruta se convierta en una fuente potencial de contaminación. Julexi, nuestra cronista de hoy, llegó hasta la ciudad de Medellín para conocer cómo viven esta situación. El tema de la contaminación de las frutas y las verduras es una preocupación que nos ocupa, diríamos nosotros, a todos los que distribuimos este tipo de productos. La contaminación es producto de muchas fuentes, desde que es el producto sacado de la mata, cosechado, pasa por muchas manos. Aunque en el caso nuestro hemos hecho unos ejercicios por evitar que así suceda, esto es, vamos en muchos casos hasta las plantas o hasta las fincas donde se cosecha, procuramos que el proceso sea muy aseado, pero de todas formas no podemos evitar que cuando llegan nuestros acopios o cuando se transportan las mismas canastillas o cuando llegan los puntos de venta en el momento de la exhibición y lo que es más complicado, cuando ya estando expuesto al consumidor, pues las manos del consumidor en su proceso de escogencia o de selección pues obviamente es sujeto a la contaminación. Encontramos en muchos puntos de venta de las grandes cadenas de supermercados que se han venido manejando algunos problemas en la humedad, en el tema de la preservación de los alimentos, pero en la manipulación todavía hay un tema que queda por definir y por materializarse. Esa es una problemática en la que todos los días trabajamos. ¿De qué manera trabajamos? Mejorando nuestro proceso obviamente de transporte, es decir, hacemos unos aseos importantes a todas las canastillas, hacemos unos programas de recuperación de bacterias o eliminación de bacterias en los carros mismos en los que los transportamos, pero finalmente cuando ya el producto está exhibido, las posibilidades de contaminación son muchas. Hay productos necesariamente, yo diría que, o mayoritariamente los productos importados, las frutas, las peras, las manzanas, los duraznos, los melocotones, las uvas, que son productos que sufren muchísimo en la cadena de manipulación y en la pérdida de frío y de conservación. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que en productos como estos, todo este tipo, por más esfuerzos que hacemos todos los días, permanentemente, al estar limpiando, removiendo las rejillas, quitando los elementos que contaminan, es muy complejo evitar al 100% que haya una polución y que haya una contaminación. Cuando uno no se lava las manos y está en contacto con el ambiente, uno puede adquirir bacterias. Esas bacterias, nosotros funcionamos como fuentes de bacterias, entonces a medida que vamos tocando las cosas, las vamos contaminando. Entonces podemos funcionar, ya sea como fuentes o también receptores. Si cogemos la fruta y no estamos en unas condiciones de higiene, podemos ingerirlas o con más manos pueden transportarnos esas bacterias. Digamos que por eso muchas veces se tramite Sirisa coli, que tiene resultados gastrointestinales que no son los adecuados. En el siguiente bloque, Julexi conocerá el proyecto educativo que implementaron los estudiantes para mejorar las condiciones de conservación de frutas y verduras con el grupo Revolution Loyola Team del Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación. En el bloque anterior, Julexi llegó hasta Medellín y tras recorrer algunos de sus lugares más representativos, se desplazó hasta diferentes plazas de mercado para escuchar a algunos de sus habitantes. Acompáñala ahora a ver qué proyecto educativo implementaron los estudiantes del grupo Revolution Loyola Team para mejorar las condiciones de conservación de frutas y verduras. A Natalia le gusta bailar, en especial la música folclórica. Su deporte favorito es el baloncesto y le encanta comer donas. Sus preferidas son de chocolate y arequipe. Es estudiante del Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación y pertenece al grupo de investigación Revolution Loyola Team. A Juan Pablo le gusta jugar fútbol, dice ser muy habilidoso con el balón. Le encanta escuchar música, comer muchas hamburguesas y también hace parte del equipo de investigación de Revolution Loyola Team. Nuestro proyecto se llama fruta, tienda de frutas y verduras domóticas. Nace ante la problemática de las que están expuestas a las frutas. Vemos que son manipuladas no solo una vez, sino entre 9 y 15 veces y nos dimos cuenta de esto por medio de observación directa. Vimos a plazas de mercados, supermercados y vimos que las personas las estornudaban, las tocaban, algunos tosían. Algo muy impresionante que notamos fue que una mamá llegó y le limpió los moquitos al niño y luego fue y manipuló la fruta. Y así se va yendo una cadena que está afectando la salud del consumidor y la calidad de vida. Entonces, nosotros, ¿qué quisimos hacer? Preguntarnos, hacernos varias preguntas sobre qué podíamos hacer frente a esta problemática. Entonces decidimos mirar qué podíamos implementar en estos supermercados y cambiamos estas cadenas tradicionales, por decirlo así. Y quisimos hacer algo más automatizado. Eso fue lo que se nos vino a la mente como en la primera instancia. Ya luego de esto, como vimos que habían bacterias, animales, bichos, quisimos hacer pruebas biológicas a ver qué encontrábamos. Y por medio de pruebas en el laboratorio con estos instrumentos, vimos que habían bacterias y microorganismos como la xerichia coli, la salmonella, que perjudican mucho al consumidor, al cliente. El equipo Revolucionario Latín nace aproximadamente en el año 2010 por un grupo de estudiantes que estaban muy interesados en el área de robótica y convocaron a uno de los patrocinadores del colegio, que es la Asignasiana. Con apoyo de la Asignasiana se conforma el grupo, se llevan los primeros robots, hacen pruebas e inician un proceso en la Fuerza Lego League, que los llevó a investigar el área de la contaminación en las frutas. Ellos han evolucionado mucho en este prototipo. Inicialmente comenzaron con sistemas muy básicos, basados en Arduino, pero poco a poco fueron mejorando el dispositivo. Y desde la parte técnica procuramos que fuera algo muy desde lo que ellos querían hacer, pero con el avance que les permite tener una herramienta tan fácil de manejar como el Arduino. Arduino es una interfaz open source mundialmente conocida, la diseñaron en Italia, y lo que facilita es que cualquier persona que quiera aprender de microcontroladores sin estudiar en la universidad lo pueda hacer. Primero, el dispositivo era con una estructura de vidrio, en realidad fue como una primera imagen de lo que queríamos. Ya después pasamos a hacer algunos diseños en 3D, y lo que descubrimos era que el vidrio no era el mejor material para hacer el dispositivo, y comenzamos a trabajar con acrílico. En ese entonces el dispositivo era muy grande, pero en realidad no era tan funcional. Ya después pasamos a una base de madera y a las cajas de acrílico, que son las que tenemos acá, que con esas cajas se busca que las frutas se mantengan aisladas, y con la madera buscamos una base firme. Ya por último, en la última fase del proyecto, que lo que queríamos era industrializar más el prototipo, escogimos el acero inoxidable, que es un material muy industrial para hacer la base, pero se conservó la caja de acrílico. Este es el microcontrolador, es como el cerebro de todo el dispositivo. Es el microcontrolador Arduino, y lo que hace es procesar toda la información que entra de los sensores y de las otras placas al computador. También tenemos otros dispositivos, como lo son el Shell XB, que lo que hace es comunicar de un lado del dispositivo al otro, o comunicarse de un dispensador al otro para enviarse los datos. En el momento en que se comunican estos dos, le envía información a este Shell de Ethernet. Lo que hace este Shell es comunicarse a un router y enlazar a una página web en la cual se van a visualizar todas las variables que el dispositivo está captando, como se muestra en esta página. Pudimos registrar. Como unos muchachos, además jóvenes, grandes emprendedores, han aprovechado la electromecánica para diseñar unos muebles que van seguramente a generar unas condiciones de asepsia y van a impedir que la polución natural a la exposición abierta de lo que son las frutas y verduras disminuya de manera significativa la posibilidad de contaminación. Es un proyecto que busca, en alguna medida, para algunas frutas y verduras específicas que tienen un consumo inmediato por parte de quienes las compran en los diferentes puntos de venta, buscar que esos productos tengan el menor nivel de contaminación y el mejor nivel de preservación para el momento en que son exhibidos en los puntos de venta. Lo novedoso en esto es que son sistemas que no van a estar expuestos, sujetos a la voluntad del individuo, o sea, del comprador, sino que ellos, a través de unos desarrollos electromecánicos y unas condiciones pitosanitarias de los equipos, van a poder garantizar que la fruta o la verdura permanezca en condiciones ideales. En el siguiente bloque, Yulexi conocerá todo el funcionamiento del dispensador de frutas y verduras y de cómo éste beneficia a la comunidad. En el bloque anterior, Yulexi conoció el proyecto Tienda Domótica de Frutas y Verduras. Acompáñala ahora a ver cómo es todo el funcionamiento del dispensador de frutas y verduras y de cómo éste beneficia a la comunidad. A Salomé le encantan las novelas de literatura, hace yoga para distraer su mente y es una fanática del anime, especialmente de Feiri Tate. Ella también hace parte del grupo Revolution No Yolatín. Decidimos nosotros tener tres barreras de protección contra la contaminación. La primera es el uso de gel antibacterial, que obliga al usuario y además lo educa de que siempre hay que le darse las manos antes de tocar cualquier alimento. Como segunda tenemos el gel acrílico, que protege a las frutas de todo ambiente exterior, así que los estornudos y las debidas contaminaciones que en el ambiente no perjudicarían la fruta. Y ya como tercera tenemos el ambiente dentro del dispositivo, que se encuentra el sensor de ultrasonido, de temperatura, humedad relativa y de gas metano, que le manda una información a la página web que nosotros creamos del propietario. Esta la hicimos por medio de HTML y le manda la información a cualquier móvil o al propietario que se puede comunicar por medio de una red IP y nos está mandando la información. Además pensamos en el usuario, por medio de las páginas web, creamos otra página en una servida que se llama VIX y nos da toda la información de las frutas, las propiedades, las recetas, porque generalmente nosotros compramos una fruta y no sabemos qué la estamos haciendo y puede perjudicarnos antes de ayudarnos. En el momento en el que ellos estuvieron en Ondas, participaron con muchos otros equipos mostrando resultados de investigación escolar. Y Ondas nos ayuda mucho desde la parte de cómo estructurar el proyecto, o sea, delimitarlo, cuáles son los objetivos, cómo es la metodología de trabajo. Entonces de alguna manera ellos adquieren este conocimiento y se cronograman y dicen, bueno, esto hay que hacerlo de tal y tal forma, con tales parámetros. Entonces Ondas siempre permite que ellos organicen y sean metodológicos en la parte de investigar. Encontramos una acogida de algunas cadenas de supermercados que buscan mejorar ese proceso de distribución y manipulación de algunos productos, que fuera de ser muy costosos, cuando ya no tienen el manejo adecuado empiezan a presentar sus deterioros y sus cosas. Entonces consideramos que acabar de llevar e impulsar esos proyectos al tema y al campo de la realidad en los puntos de venta puede llegar a representar un beneficio para ambas partes, tanto para los muchachos que hicieron el proyecto como para quien lo adquiera y lo pueda acabar de implementar. El futuro de este proyecto está altamente ligado, yo diría que fundamentalmente a dos elementos. El primero es el buen desarrollo que ellos puedan hacer para llegar a quienes hoy en día expendemos o distribuimos productos de Fruber y al segundo indiscutiblemente a una integración que seguramente tendremos que hacer entre ese diseño y los muebles que hoy utilizamos. Creemos que estos jóvenes en unos proyectos de trabajo conjunto, en un trabajo en equipo, con unas ideas importantes, les permite llegar a la formación superior con muy buen perfil profesional y con muy buen esquema de definición en sus trabajos. Entonces estamos buscando la forma de demostrar que esto se convierta en un spin-off y que las empresas crean que se pueden desarrollar este tipo de dispositivos y que de alguna forma se pueda ya sea patentar o negociar con alguna empresa para que esto se vuelva un producto comercial y de alguna manera generen ellos la idea también de empresarismo y no dejen este camino atrás sino que se sigan proyectando como empresarios. Yo hoy concretamente estoy evaluando la posibilidad de incorporar parte de ese equipamiento a por lo menos dos tiendas de cuatro que estamos proyectando ahorita hacia el año entrante. Bueno, nosotros con el proyecto queremos como que en realidad queremos verlo ya funcionando en una tienda de supermercados, ver todas las frutas llenas de estos dispositivos porque creemos que sí podría mejorar mucho a la calidad de vida de las personas. O sea, no tendrían que estar asustados de que si se está comiendo algo bueno o malo, nos puede pues ayudar mucho y sin pues... Porque el 10% de los almacenes botan sus frutas al año, o sea el 10% es mucho. Entonces nosotros con eso estamos mejorando la longevidad. Lo que hacemos es como ayudar a los, no solamente a los consumidores sino a los que los cultiven. Así que queremos tener como un producto final que podamos ofrecérselo al consumidor. Queremos que el dispositivo esté en los supermercados de cadena, que simplemente que las personas puedan tomar la fruta y ya la puedan comer con tranquilidad, que no encuentren estos síntomas que muchas veces cuando consumíamos anteriormente nos enfermamos. Entonces queremos que esté en estos lugares, que las personas puedan sentirse más tranquilas, que la salud se mejore, la calidad de vida. En realidad este proyecto lo que me ha otorgado ha sido experiencia, conocimiento, me ha abierto las puertas a un mundo demasiado grande, en el cual la robótica ya no se ve como algo de otros países más avanzados, sino que en realidad se está viendo acá en Colombia y en Medellín. El dispensador de frutas y verduras trae desarrollo y bienestar a nosotros los consumidores finales. Conocimos el cómo y el porqué de este prototipo, sus avances y sus resultados. Todo esto gracias al apoyo de diversas empresas y empresarios. Un proyecto creado por jóvenes emprendedores y soñadores. Esperamos sea un producto esencial en todas las tiendas y almacenes, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. ¡Suscríbete al canal!